¡Shh! ¡Cállate la boca! Pero ¿cuál es en serio ustedes? Bueno, chica, ¿tú no sabes nada? No. Mira, lo que pasa es que yo le pedí el permiso a Doña Tere, que si me dejaba tener un perro que le pensaba. Y tú sabes cómo es ella. No quiero perros aquí, que pasen sobre mi cadáver. Bueno, ella dice que si este trae un perro, tú vas a querer traer un perico. Este, la otra va a querer traer un gato. Entonces, ¿me vas a convertir esto en un zoológico, entiendes? De verdad. Pero mira, tú me perdonas, esos son manías, porque yo ya no me sabía, yo voy a tener ese perro aquí a como de lugar, ¿ok? Mira, pero entonces déjeme ver el perro, ¿dónde está? ¡Lo tienes, lo tienes! ¡Luisis! ¡Ya está! ¡Come on! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué preciosidad! ¡Qué lindo, pero qué mono! ¡Ay, le incursa! ¡Mono rojo! Mira, te voy a decir una cosa. No es mono, es perro. Ahí está bien, yo lo sé, chico, es un decir. Ah, es un decir. Bueno, yo te... Ahora, el decir te lo voy a decir yo. Tú le vas a decir a sus dos amiguitas, le dices todo lo que hay, pero que no metan las patas que tienen. Porque si meten las patas, se las van a ver conmigo. Está bien, pero entonces, ¿dónde tú piensas esconder a este perro? En mi cuarto. Junto en mi cuarto. Sí, yo tengo una cosa, pero mire, bien planeado, ¿ok? ¿Ok? ¡Sí, Sagrada! Mira, prohibido, ¿no tienes, doña? ¿Ok? ¡No, qué es! ¡Ah, no, 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 qué es! ¡Tato! ¡Tato! ¡Ay, Dios mío! Siempre se le olvide echarle azúcar a la leche. Yo así no me puedo tomármela. ¡Ay, bien santísima, qué manera de roncar! ¡Ese tato! Pero, ¿cómo va a roncar así? Yo creo que ese perro tuyo es un chota. No, yo creo que ese perro tuyo es un chota. Lo que pasa es que está nervioso porque hay tanto reúno en esta casa. Es un chota y lo bájate de mi cama, pero el pulguiento es mi cama, yo no lo quiero. Baja, 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 baja el pulguiento ese. Ok. Y en el piso tampoco. ¿Qué? Yo en el piso de garra... De la cama a mí ni en el piso, ¿oíste? Ella me quiere. Y yo me quiere. Y te quiere, a mí no me importa, pero... Ella no quiere. Que te quiere en tu cama, ¿oíste? ¡No, no, no, no! ¡Pelo niegue, Tato, porque yo te oí! Pero, doña Tere, bendito, pero si yo no... Yo nunca ronco cuando estoy dormido. Yo ronco cuando estoy despierto, pero dormido no. ¿Cómo tú sabes que no roncas dormido, Tato? Pero sí, claro que no, porque yo me paso a veces las noches en vela para ver si yo ronco. Yo hasta pongo grabadora y yo nada. Y menos que voy a ladrar tu... ¡Ladra, ladra, vel, ladra! ¡Como un gran ladrón! ¡Oye eso! Pero siquiera... ¡Pero oye lo ladrando! Pero, pues eso es para que usted vea que no soy yo. ¡Tú ladraste, ladra, vel, ladra, ladra! No, no, es más juzgado. Entonces no eres tú. Pues... ¿Oye? ¿De dónde viene eso? Eso viene de allá arriba, doña Tere. Eso es para que usted vea que no soy yo, es allá arriba. Está bien, pues está bien, tú sigue durmiendo tranquilo que yo voy arriba. Averiguar. ¿Qué es lo que está pasando esto? ¡No! ¡Ay! ¡Ah! ¡Felpo! 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 ¿Qué es eso? Lo que pasa es que este hombre en vez de roncar ladra. ¿Qué ladra? Sí. Lo que pasa es que cuando usted no le dejó traer el perrito las otras noches aquí a la pensión, mire el complejo que ha cogido de perro, mire. Ay, Dios. Ven acá. ¿Y ese plato? ¿Y ese plato de comida en el piso? Caramba, si le digo que tiene un complejo, mire, de noche cuando le da hambre se tiran cuatro patas de la cama y va a comer allá. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Míralo, míralo. ¡Ay, Dios mío! Míralo, míralo. Míralo, qué le digo. ¿Lo ve? ¿Lo ve? No, 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 no. ¡Ay, Dios mío! Pero qué barbaridad hay. Tito, esto es horrible. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Oye, mi espetazo de tu hermano! Pero viste, salió todo. Dios mío, Dios mío. ¡Ahora! No, 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 no. Yo sé que estoy duro. No, 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 no. Mira, la cosa es que ya, doña Pérez, no se iba a imaginar que nosotros vamos a tener un perro. ¿A qué es la pensión? ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Oye, pero que esto te creen, yo tengo un caracol sin paz. ¡Ven! ¡Ven! Buenos días, Ricky. Ah, ah, bueno, buenos días, doña Tere. ¿Qué te pasa? ¿Dormiste mal? Ay, doña Tere, dormí malísimo. Mire, toda la noche para ir a ver un perro que estaba ladrando y... No sé, no me voy a dormir. ¿Tú lo sentiste tan bien? Pues claro que sí, yo creo que se vio en toda la pensión ese perro. Yo tengo una noticia. ¿Qué noticia? No era un perro. ¿No? Era Xavier. ¿Xavier? Yo, yo sé que Sanchez está loco, pero... pero de loco a perro. Ay, imagínate tú, Ricky, que es que me pidió permiso para tener un perro en la pensión. Le dije que no bajo ningún concepto. Y se ha traumatizado mucho yo, que se cree que es perro. ¿Sí? ¿Sí? Y ladra y todo. ¿Ladra? Sí, yo no sé qué vamos a hacer con él. Pues hay que hacer algo para que no ladre este muchacho. Ay, yo está bien, Maderón. ¡Vaja, Maderón! ¡Vamos! ¡Vaja, vá, vá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vá! ¡Va, Maderón! ¡Va! ¡Va! ¡Va, Maderón! ¡Va! ¡Va! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mira, lo llevo al parque para que haga pipi. ¡Va! ¿Entiende que no bajen el cuarto? ¿Entiende? ¡Quieto, quieto! ¡Pero, pero, 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 pero! ¡Va! 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 ¡Va, va, vamos! Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chude! ¡Vaya, venga para allá! ¡Va, venga, Service! ¡Va! 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 ¿No viste eso, Ricky? Ese muchacho está bien enfermico, yo voy a tener que llevarlo a un psiquiatra. ¿Por qué no lo lleva mejor al veterinario, eh? No, hijo, porque el problema que tiene ahora es de la cabeza. Ah, pues no, de ahora no, eso es de siempre, doña Pérez. Digo, lo que quiero decir es que es así natural, yo creo que el problema de él es en el resto del cuerpo. Está bien, madre. Ay, Dios mío, yo no sé qué yo voy a hacer con ese muchacho, con ese complejo que... Buenos días, señor. Hola, señor. Hola, buenos días. ¿Viste usted el desayunado? Hola, mi hija, vamos a tener que esperar un ratito porque creo que Tato salió al supermercado porque faltaban dos o tres cosas. Un momentito, nada más. Claro, claro. ¿Cómo están los muchachos? Los muchachos, mira, este Tito salió con Sabiera, que era una vueltita por ahí, al fuera. ¿Cómo que era una vueltita? ¿Qué es eso? Pues es que nos hace que a Sabiera le entre en ganas, ¿verdad? Y alce la patita y le dan ya los muebles a doña Térez. ¿Qué quiere decir aquí con esto? Ay, Loli, no me digas nada. Resulta que yo le prohibí a Sabiera traer un perro a esta pensión. Se ha traumatizado de otra forma que se cree que es un perro y camina en cuatro patas y ladra y todo. En buster. Usted me quiere decir a mi doña Térez que Sabiera como que se ha transformado en perro. No le falta más que la cola. Doña Térez, ¿es más rico o muerde? Bueno, no, no, él es bastante cariñoso, ¿verdad? Pero yo no, yo no sé yo por si acaso mandé a Tato a comprar un bustal. Ya te lo, ya te lo, ya te lo. Aquí no saben lo que me acabo de enterar allá afuera. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? Yo vi a Sabiera y a Tito. No me digas, no me digas. Sabiera levantando la patita en un poste del alumbrado de eléctrico, del alumbrado de la energía eléctrica. No, no es eso, no es eso, no es eso. ¿Qué? Que vi a Sabiera y a Tito que salían por ahí y sacaban de una sábana un perrito. Un perro. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Entonces, entonces Sabiera llevaba como una soca al cuello, entonces se la quitaron a Sabiera y se la pusieron al perrito. Ah, ya yo sé lo que está pasando aquí. Es que yo le prohibí a Sabiera traer un perro, él lo trajo, lo escondieron en el cuarto y ahora para disimular, se está con el teatro, Sabiera, de que se cree que es perro y ladra y toda esa cosa. Sí, María, brillante deducción, mi querida Watson. La verdad es que Sabiera no se pierde una, eso es increíble. Sí, pero yo tampoco me pierdo una, él sabe inventar, pero yo también sé inventar. Ahora mismo me estoy inventando una que si se me hace, como dicen los mexicanos. Sí, pero yo necesito la cooperación de todos ustedes. ¡No, qué pasa mierda! Y que tú te consigas. Pues aseguro. Todos nos entendieron, todos. El plan que tenemos, Sabiera. Pero, ¿cómo usted va a dudar de mi capacidad celebrativa? ¿Cómo? Por favor, Tato, de seis parates, de cerebral. Bueno, de celebro, de esto, de acá arriba. Bueno, pues yo entendí, yo entendí, no tiene por qué dudar. Yo voy a ir a la farmacia y voy a comprar la cosa que usted me pidió, ¿está bien? ¿Qué tengo que comprar? A mí tú verás sin palabras. Bueno, pues, entonces, pues, como la dejo sin palabras, yo voy a salir raudo y veloz hacia la farmacia, voy a coger un fiadito a nombre suyo, ¿verdad? Nombre suyo tiene que ser, porque yo no voy a pagarle mis chavos, porque yo no tengo tiempo ahora, ¿verdad? entonces compro este el todo ay dios ay dios es increíble gracias a dios que los son gemelos ay me lo dice yo creo que esa piel de esta no va a ser mas ninguna de las tuyas si de esta el va a salir de ca... cállate disimula que por ahi viene entonces vamos vamos cuello derecho vamos vamos media vuelta eso mismo vamos ya 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 no le aprietes eso tranquilo vamos tranquilo doña Tere doña Tere doña Tere usted se queda con un era un momento lo que iba a llevar tu arriba ay dios mio si esta bien no se preocupe con muchísimo gusto ok no te apure no te preocupes que te lo cuido usted cree que ese mansito bueno yo no se si es manso o no yo por si acaso ay espérate mira que rompe esto ay me rompe la que es eso quieto ese perro es sato espérate ya si 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 pero como tiene guille de perro hay que hablar de partido después de la intervención yo le traje cualquier pulguita que tenga bueno pues está todo agregado la matapulga Sí, el bozal lo compraste el matapú. ¡Ese es el perrito! ¡Ese es el perrito! ¡Ay, el perrito, pero se ve un periñor! ¿Pero uno lo quiere? ¡Doña Tere, está vacunado! Bueno, no sé, mi nieto, Nerón, ¿qué está vacunado, doña Tere? ¡Ese es loca, está con la cabeza! ¡Lo llamé al veterinario! ¡Doña Tere! ¡Llamé al veterinario, tan amable, que va a venir acá a ver si necesita vacunas o algo así, tú sabes! ¡Ya, quieto, quieto, Nerón, quieto! ¡Ay, Dios mío! ¡Sí, Dios mío! ¡No, si le das a este y no se está quieto, chica, no! ¿Usted era de Teresa Nivela del Río? Sí, para servirle, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Yo soy el doctor Hermogenes Podaza, soy el veterinario que usted manda grabar. ¡Ay, doctor, qué bueno que usted vino, porque yo creo que examina el perrito y me diga si le necesita la vacuna o algo! ¡El es de... ¡No, Podaza, Podaza! ¡Ah, ¿ese es el perro? Sí. Ah, usted, usted le permite un momentito que yo vaya a buscar mi marechichito, ¿ok? Sí, por favor. ¡Ay, sí, corra, avance, corra! ¡Miren, tranquilo! ¡Claro que sí! ¡Ay, para que lo echar bien, doctor, a ver si yo tengo que poner vacunas de algo! ¡Estáte quieto! ¡Este, este, 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 la P, es el animalito, ¿verdad? ¡Sí, sí! ¡Ay, ¿y cuál es el nombre de él? ¡El nombre de la P, que va a venir acá! ¡El del perro, Nerón! ¡Nero! ¡Ah, Nerón, pues vamos a chicarle inmediatamente, a ver! ¡Eh, abre la boquita! ¡Este es un chiquito! ¡Ábrelo! ¡Abre! ¡Abre, muy bien! ¡A ver! ¡Echo! ¡María! ¡Qué simpático el perro! ¡Oh, pero si tiene hasta metal en la boca! ¡Porque es que él come hasta piedra, Luis! ¡Ah, pero vamos a chicarle ahora a los oídos! ¡Come como un animal, ¿verdad? ¡Un animal, bueno, como un animal! ¡Abre a los oídos, muy bien! ¡Este está bueno! ¡Ah, bueno! ¿La tiene sucia? ¡Ah, sucísima! ¿Sí? ¿Cuánto te van a ir? Sí, era... ¿El sato no es sato? Sí, yo creo que sato. ¿Qué tiene en la zonera acá? ¡Ah, pero si tiene garrapatas en la... ¡Ay, se pega! ¡Se pega! ¡Se pega, pero no hay problema, no hay problema! ¡Esto lo vamos a solucionar rápidamente! ¿Qué vamos a hacer? ¿Le ponemos primero una... Sí, sí, una... Una vasculita ahí, anti... ¡Para que la jaringuilla rápido, eh! Pero, vamos a ver, este, por aquí va a tener... ¡La vacuna es para... ¡Para, para, para, para... ¡Aquí está! ¡Para no, anti, anti! ¡Anti, pero, aquí está! ¡A ver, nero, 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 nero! ¡Vamos, quieto! ¡Quieto, quieto! Esto sirve para los parásitos, este, para la garrapata, para todo. Y para la rabia también, ¿ok? Para que no le den nada a eso, ¿ok? ¡Quieto, nero, 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 vamos por atrás, por ahí, a su... ¡No, no, no, espérate, espérate! ¡Espérate! Yo no soy ningún perro, ni soy cis, ni nada de eso. Así que... ¡Quieto, nero, quieto ahí! ¿Cómo que no? ¡Habla! ¡Doña Crillo, sí está bien el cortito, el rubito, el bien loquito! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Yo te voy a decir así! ¡Mire, un perro hablando la primera vez! ¡Venga, mira, mira! ¡Doctor, sea lo que sea! Como usted me toque con esa jeringuilla, no le voy a decir ni un cis, ni nada de eso. ¡No me trajo la cuantos trompa! Así que me retira eso, me retira eso. ¿Tienes miedo? ¡Tengo miedo! ¡No! ¡No, no, no, no! Y estaba un parro, un perro tirado en un saco, en un zapacón, y estaba lleno de pulga, sangreto, peluco. Estaba bien pobrecito, casi muerto, con alma, esquelético, esquelético. Y yo, por querer hacer una buena humanidad, yo lo cogí y lo traje acá para yo, sin ninguna humanidad. Vamos, está bien, está bien, está bien, tráimelo, tráimelo, tráimelo. ¡Eh! 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 Aquí le presento a Zagatán. Coggle Girl, el maquillaje de las modelos más famosas del mundo, presentó la pensión de Doña Pérez.